¡Hola! Bienvenidos amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette y para el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, vamos a estar hablando de 5 variedades de plantas que les gusta el sol así que espero que me acompañes en este vídeo, si eres nuevo visitando mi canal pues te invito a que mires los vídeos anteriores para que veas todo lo que les he compartido bueno pues vamos a empezar bueno amigos pues esta lista la vamos a iniciar con esta linda plantita que tengo aquí que es una rosa del desierto o adenium novesum a estas plantas de las que te voy a estar hablando las puedes tener en maceta o sembradas directamente en el suelo mucho va a depender el clima que tú tengas por ejemplo esta no tolera las bajas temperaturas es una rosita del desierto es una plantita que le gusta bastante el calor le gusta mucho sol entre más horas de sol reciba pues más frondosa más florecida se va a poner entonces la pregunta que me hacen muy frecuente es que cómo las logro mantener así de pequeñitas y frondosas y con flores bueno amigos lo que yo hago con estas plantas y con la mayoría de mis plantas que me gusta hacer es podarlas entonces la poda te ayuda a incentivar a tu planta a florecer a que se ponga más frondosa a que se esté más compacta y se va a ver pues más bonita y es lo que yo les llamo que como que ellas renacen y también a que esté pues muy ramificada si tú quieres una planta que esté ramificada lo que debes de hacer pues es realizar la poda entonces ese es el motivo por el que estas que tengo yo se mantienen pequeñas y también las tengo pues en macetas pequeñas es otra cosa que siempre les recalco en los vídeos de que si tú quieres si tienes una planta pequeña la debes de tener en una maceta pequeña pero si tú quieres que esa planta crezca la debes de ir trasplantando pero eso lo vamos a hacer gradualmente no lo puedes hacer de poner una planta muy pequeñita pues en una maceta tan grande porque a veces me envían imágenes de alguna suculenta por ejemplo que se está pues pudriendo y me dicen por qué será que se está pudriendo pues el motivo es porque tiene demasiada tierra y pues se seca un poco la tierra pero no se alcanza a secar toda entonces ese es el motivo por el que la planta se pudre entonces si no queremos que nos pase con ninguna de nuestras plantas debemos de aplicar esa regla de que planta pequeña maceta pequeña siempre así y pues a esta plantita la podemos ayudar con lo que es el fertilizante de lenta liberación yo utilizo la marca del osmocote también utilizo la del miracle grow y cuando les hice un vídeo que vídeo les hice no recuerdo les compartí este que es el de lenta liberación el fertilizante que estoy utilizando a ver si se alcanza son pelotitas verdes te lo venden en la mayoría de los viveros es el que ellos utilizan yo lo compré en un vivero local que está aquí cerca de donde vivo y pues es para que te vea follaje y floración entonces este fertilizante se lo podemos poner alrededor de la maceta de cualquier planta para que pues estarle ayudando para que siempre esté pues bonita las piedras yo se las pongo a estas y solamente por decoración porque no me gusta que cuando llueve salpica el agua entonces se mancha el arbolito a mí me gusta que siempre esté limpia y bonita el riego que le vas a dar a esta plantita es un riego muy espaciado porque ella luego presenta el problema de pudrición si la estamos regando frecuentemente al tener pues su tallo grueso pues guarda bastante el agua entonces le puedes dar un riego como una vez por semana sería lo recomendable no cuando la tierra esté seca porque a veces la tierra ya está seca pero la planta sigue hidratada y si le ponemos agua pues entonces ahí es donde ya corremos peligro de que se pudra soporta la lluvia si soporta bastante lluvia porque por aquí en mi clima llueve frecuentemente y ella pues está bastante bien no se pudren eso se debe a que la tierra que estoy usando le pongo mucho material para que siempre la tierra pues solo el agua pase como de largo entonces lo que vas a utilizar te voy a dejar una imagen lo que puedes ponerle a tu tierra con cualquiera de estos materiales lo puedes mezclar que es la perlita, la vermiculita piedra pómex el tepojal piedra volcánica cualquiera de esas cosas puedes mezclar a tu tierra y eso le ayuda para que se seque más rápido y pues para que la planta no se pudra ahora a veces ella presenta este suave eso es debido a veces a que está deshidratada o a que se está pudriendo cualquiera de esas dos cosas entonces para más detalles vas a mirar este video de la rosa del desierto te lo dejo aquí en la i de la información y pues nada está preciosa verdad está muy hermosa este es uno de los colores exóticos que tengo no es tan común por aquí donde vivo el más común pues es el rosa y ya estoy armando la colección de diferentes colores porque si tenía muchas repetidas entonces como que ahora estoy dejando una de cada uno me emocioné hablando de la rosa del desierto ahora seguimos con esto que es un sedum es una variedad de sedum y estos amigos los podemos tener sembrados en el suelo directamente o en macetas como ustedes quieran pero sabes que si soportan las bajas temperaturas aquí tengo uno y aquí tengo otro me gustan mucho las plantas variegadas como les digo y pues estos sedums son esas plantitas que están un tiempo bonitas y después se ponen feas esto se debe a que ellos florecen y algunas y la mayoría de las plantitas cuando florecen pues según ellas ya terminó su ciclo entonces eso es lo que pasa con ellos ellos florecen y pues dicen ahora si ya me puedo morir y se empiezan a poner feitos entonces lo que tú puedes hacer es solamente podarlos y ellos regresan no tires las raíces porque los sedums regresan todos los sedums regresan son esas plantas que se mueren y vuelven todos los años soportan mucha lluvia mucho sol y bajas temperaturas entonces yo los tengo aquí en maceta porque me gusta que lucen bien bonitos pero los podemos poner en el suelo y también viven muy bien mira que lindo está este entonces el riego para ellos pues es un riego pues cada cuatro o cinco días a ellos si les gusta el agua a los sedums los podemos regar frecuente y no se pudren bueno pues ahora continuamos con la tradescantia la tradescantia mínima esta es la variedad se llama calicia repens variegada tradescantia mínima a esta la llaman la bianca y amigos estas suculentas bueno podrían ser familia de las suculentas verdad porque si estas este tradescantias perdón están expuestas a sol a varias horas de sol para que estas plantitas se sigan manteniendo en este color rosadito pues lo que tú tienes que hacer solamente es quitar lo que veas que está saliendo verde lo quitas y pues puedes hacer más plantitas solamente lo lo pones en otra maceta y listo yo ya les hice video como propago esta planta pero quiero mostrarles ahora que es lo que hago para que pues siempre se mantenga de este color rosita entonces yo le voy quitando lo verdecito porque si dejamos que lo verde la llene el verde al tener más clorofila pues rápido va a llenarnos la maceta y se termina lo color rosita y amigos esta es una planta que la podemos acostumbrar a estar dentro de casa la podemos acostumbrar a estar en semisombra con sol filtrado y con sol directo no soporta las bajas temperaturas eso si esta si se muere ya no regresa hay una variedad que tengo que es la tradiscantia purpurea esa si regresa todos los años y pues todas pueden vivir en puro sol solamente que hay que acostumbrarlas poco a poco como hacemos con las suculentas entonces si la tradiscantia también es una planta que le gusta el sol y entre más sol pues más bonita se pone de sus colores así que nos gustan lo que es el rosa el púrpura le resaltan más entonces recuerda solamente estar quitando lo verde para que tu planta siga permaneciendo pues el color que tú quieres que es color rosita bueno pues ahora continuamos con un cactus y esta es una estapelia me preguntaban que por qué no saco de estapelias en los videos es una planta que a mí me gustan todos los cactus pero amigos la estapelia y miren ahorita está floreciendo es una de las plantitas que huele muy mal su flor huele como a gas así pero es muy bonita también miren esta florecita bueno esta mata se deformó un poquito porque yo la tenía aquí en el invernadero con sol filtrado crece rápido eso sí que crece bastante rápido pero ella entre más sol le veamos más compacta se pone y también la puedes ir acostumbrando poco a poco hasta que llega el momento en que te soporta pues varias horas de sol esta este es un cactus que se está regando frecuentemente con la lluvia entonces lo tengo en esta maceta de barro ya les hice el vídeo de las macetas en que maceta poner las plantas lo puedes poner en cualquier tipo de maceta pero siempre como les digo depende de nuestro clima entonces este mi clima húmedo pues le va mejor en esta maceta de barro y se está mojando con la lluvia pues súper seguido y este es una un cactus que desde que empezó a florecer no ha dejado de hacerlo pero pues la lluvia no se las deja por mucho tiempo y pues está muy linda para tener en nuestra colección miren que que bella esa floración si tú quieres tener un cactus que te esté floreciendo súper frecuente es la esta pelia la que debes de conseguir porque es linda porque no espina mira no no tiene espina la puedes mover para todos lados el único pero que le veo pues es eso de que sus florecitas huelen feo pero si lo pones en exterior pues ni siquiera te va a llegar el aroma porque saben que pues es grande el espacio donde la vamos a tener esta si la tuviera aquí en el invernadero ahí si se va a encerrar el mal olor la propagamos súper fácil solamente cortas un cacho y lo pones en la tierra no lo vayas a mojar por dos semanas o tres semanas ya después ya le das su primer riego y listo ya tienes una nueva planta de esta pelea y crece súper rápido entonces entre más sol más flores recuerda bueno amigos para terminar con esta lista de cinco plantas que les gusta el sol y entre más sol más bonitas pues aquí tenemos a la corona de cristo euphorbia mili esta planta es de las que más me preguntan que por qué no les florece me dicen ya le puse abono ya la tengo en el sol ya le puse no sé qué tantas cosas y no florece entonces si ya le has puesto de todo a tu corona de cristo y no florece pues solo te toca esperar tienes que esperar las plantas tienen su tiempo como les digo no es cuando nosotros quiéramos es cuando ellas quieran si tú ya les dis ya procuraste de darle abono ya la tienes en el sol y le das su cuidado que la mantienes bonita entonces no te preocupes va a llegar el momento en el que esa corona de cristo va a florecer no tienes que hacer tantas cosas esta es una de las plantas que es muy sencilla de cuidar pues es muy es familia de los cactus amigos lo que no tolera esta planta son las bajas temperaturas ni los excesos de agua si las estamos regando frecuentemente pues se pudren también si no les damos el agua cuando la necesitan también se deshidratan y se pudren pueden creerlo es muy como muy parecida también a la rosa del desierto por esa parte y se los digo porque a algunas de las mías se han deshidratado se han podrido de la parte de arriba por ahí leí un comentario de una señora que me dice que es porque yo le quito los esquejes y nada tiene que ver porque por ejemplo las que yo quité esquejes están perfectamente y las que ni siquiera había tocado son las que se pudrieron de la parte de arriba entonces lo que yo hice fue cortarlas lo dañado y pues ya están regresando perdí dos coronas de cristo y esto fue ahorita debido a la lluvia también les compartí un video donde como fue la tormenta que hubo por aquí y no fue la única amigos toda esa semana así estuvo lloviendo con bastante viento a cada rato me tiraba las plantas y estas fueron las que más sufrieron porque las hace todas de lado casi que acostadas pues por la fuerza del viento que trae pero pues así es el clima y no podemos hacer nada entonces otra cosa que puedes hacer para que esta planta te florezca pues es quitarle un poco de hojas y también esto te ayuda a que ella florezca y así la vas a tener siempre a esta planta pues bien verdecita y bien florecida pues si miren amigos por ejemplo a esta a mi me tocó de quitarle un poco de hojas porque ahorita que estamos en este tiempo de verano al llover demasiado el agua le queda atrapada entonces lo que empieza a presentar el problema es que se empiezan a llenar de las moscas blancas las moscas blancas pues también atacan aquí la parte de atrás de estas hojas y cuando vemos ya perdimos nuestra planta no le quiten importancia a esa plaga esa plaga es muy dañina para nuestras plantas yo les compartí un insecticida casero que es el pues nada más que jabón neutro con agua y un poco de vinagre pero amigos vean el video ahí les explico muy bien y como lo deben de aplicar para que no se les vaya a quemar su planta otra cosa que le pueden agregar siempre también se los recomiendo es el aceite neem y también amigos espero hacerles más adelante el video explicándoles cómo disolverlo y cómo aplicarlo porque también es un poco parecido al jabón que si lo ponemos y no lo quitamos la planta se quema entonces lo debes de disolver la mayoría pues ya traes sus indicaciones cómo lo vas a usar lo aplicas lo dejas actuar en la noche y en la mañana trata de sacárselo con un poco de agua limpia para que no se te vaya a quemar porque el aceite neem también quema las plantas así que mucho cuidado por ahí y pues hay que estar tratando de alejar las plagas de nuestras plantas también se lo podemos aplicar en el agua de riego eso es como un preventivo para que ya las plagas pues no no les llame la atención nuestra planta y se vaya y así vamos a siempre a mantener pues bonitas nuestras nuestras plantitas cualquier tipo de planta pues amigos a estas por ejemplo las riego yo se riega muy frecuente con la lluvia cuando no llueve pues entonces el riego que les doy pues siempre les digo depende la maceta en que la tengamos por ejemplo esta tiene una maceta pequeña pues la riego más seguido que a la que les acabo de mostrar anteriormente que tiene la maceta más grande y así entonces yo no te puedo decir riegala cada dos días cada tres días siempre va a ser dependiendo nuestro clima y la tierra pues es una tierra común la puedes plantar en cualquier tipo de tierra esta planta vive y si tienes un clima seco créeme que no necesitas ni agregarle más solo compra la tierra que es para sembrar cualquier tipo de planta se la pones y ya no tienes que hacer nada en cambio si tienes un clima más húmedo pues trata de hacerlo parecido al de las suculentas que le pones un poquito de material para que tenga más drenaje y amigos estas plantitas son súper fácil de propagar las podemos propagar por esqueje y también salen por semilla y siempre les digo que les voy a mostrar donde salió por semilla y miren aquí está una esta solita salió de una semillita que se le cayó no creo que haya sido de ella yo creo que fue de otra planta que estaba pegada pues a ver qué color va a salir y por aquí le está saliendo otra miren ojalá que este sí sea de ella y así de fácil podemos propagar estas plantitas o por esqueje solo cortamos y plantamos de esos también ya hay videos en el canal y pues bueno yo creo que hasta aquí este video amigos espero que les haya gustado nos vemos en el próximo como siempre les deseo un feliz hermoso y muy bendecido día adiós